Años después, las heridas siguen abiertas para los miles de afectados por este ataque, incluyendo muchísimos hispanos. Es el caso de Piero, que rescató a decenas de personas, pero que recuerda sobre todo a los que no consiguieron sobrevivir. Rebeca Smith platicó con él en Nueva York. Son cientos los héroes anónimos que arriesgaron sus vidas para ayudar a las víctimas del ataque terrorista al World Trade Center. Que ayudáramos a poner una antena de teléfono para ver si alguien estaba atrapado con un teléfono celular. Piero fue uno de los primeros rescatistas que llegaron a la zona cero. A su arribo recibió instrucciones. Debía ingresar a uno de los edificios impactados. Su esposa seguía el desarrollo de los acontecimientos desde su televisor, al mismo tiempo que hablaba con el jefe de Piero por teléfono. Le pedía a los Acara, pues la estructura parecía desmoronarse. Piero ya estaba adentro. Nada le importó. Ni el humo denso, la oscuridad, el peso de los tanques de oxígeno, ni tampoco cargar la antena. Logramos llegar cuatro o cinco pisos abajo. Poner la antena, la verdad que con mucho miedo. Su siguiente trabajo fue recuperar cadáveres, momento que marcó su vida para siempre. Levantamos, sacamos y había efectivamente un torso con un brazo. Y lo que sí me di cuenta es que el brazo tenía un anillo. Y dije, con este anillo lo van a poder reconocer. Para sus tres hijos y Ángela, su heroísmo los llena de orgullo. Su mayor felicidad fue ver a su esposo regresar a casa sano y salvo. Por lo que Piero, en este nuevo aniversario del ataque terrorista, solo quiere vivirlo tranquilo y con su familia. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Gracias.